Estamos aquí con esta hermosa mujer, que está tra... un disco nuevo, Thalía, en México nuevamente, hermosa. No, de verdad que fascinada de estar aquí, en mi casa, en mi patria, con mi gente. No sé, ha sido, desde que llegué al aeropuerto, una cosa que nunca yo había experimentado. Ni nosotros no habíamos visto tal cantidad de prensa esperando. Pero es que fue impresionante, yo le quiero agradecer a toda esa gente que estuvo ahí, a toda la gente que se fue tan lejos que está el aeropuerto. Llegaron ahí con sus pancartas, con dibujos, con corazones, con porras. Con este discaso, la verdad te quiero felicitar, porque está buenísimo. ¿Qué tal está? Lo compré, ¿eh? Ese disco es como que la realización de un sueño de toda mi vida. Siempre quise hacer un disco en vivo, en directo, un disco con grandes músicos, con canciones que tuvieran una substancia, que tuvieran un... que tuvieran huesos, carne, que de veras lo que uno estuviera diciendo, la gente lo escuchara, lo sintiera propio. Traté de darle el mil por ciento, el mil por mil a este disco. Y creo que el resultado ha sido excelente. Sí, aquí están los resultados. Y ahorita dices una nueva persona. Y yo te veo, de verdad, una nueva persona. ¡Qué bueno! Otro look, otro maquillaje, mucho más tranquila. ¿Cómo está tu vida ahorita, Thalia? Estoy balanceada, estoy aceptada. ¿Sabes? Cuando la gente trata de ser otro, cuando ves que el pasto de enfrente es más verde que el tuyo, y quieres ser ese pasto porque no eres feliz con lo que tú tienes, finalmente hice la paz conmigo misma, ¿no? Me amo y me acepté tal cual soy, ¿no? Y la maternidad también, ¿no? Te cambió muchísimo a raíz de tu bebé. Claro, obviamente fueron dos factores importantísimos lo que ha sido el cambio radical de mi vida, ¿no? Uno es definitivamente la enfermedad que padecí, que fue muerte total, y el otro es el nacimiento de mi hija, que es la vida. Entonces estuve entre la vida y la muerte. Y cuando estás ahí en ese punto, te cuestionas muchas cosas, ¿no? ¿Llegaste a pensar cuando te viste enferma que te podías ir? Ah, claro. ¿Y dejar a tu bebé? Totalmente, totalmente. ¿Y eso era lo que más te dolía? Sí, y era lo que me sacó adelante. O sea, eso era lo que no podía entender yo que por qué me estaba pasando algo horrible, tan devastador y tan patético como es esa enfermedad, ¿no? Donde pues no me podía mover, no me podía parar de la cama, no podía mover el cuello, estaba todo esto paralizado, no podía ni siquiera leer, no entendía las palabras, no entendía el significado de las palabras, no recordaba nombres, no recordaba frases, nada. En un momento que sentí que me iba, es que cierras los ojos y dices, bueno, este es el momento en que de plano te estás yendo, te estás desprendiendo, te estás yendo, te estás yendo. Y dices, bueno, aquí es cuando uno decide que si se va o se queda. Pues, ¿sabes qué? En ese momento lo primero que pensé fue en ese bultito que estaba en una cama esperando a su mamá. Y como pude me levanté y me arrastré y fui con ella y de ahí dije, pues tengo que salir, cuésteme lo que me cueste. Y aquí estoy, Pepe, es divertida, le encanta cantar, que también tiene, o sea, le da a los tonos, a las notas musicales perfectas. Es una niña divertidísima, muy lista, muy amiguera, muy cariñosa. ¿Y cuándo la traes a México? Ella ha venido, pero pues no, la gente no sabe, yo me vengo de incógnita, cariño. Voy a las playas, voy a la casa aquí, de pronto, pero pues que nadie sepa, ¿no? ¿Cómo es tu vida ahorita? ¿Qué es tu vida ahorita? ¿Cómo está? Mi vida está en, yo creo que, de los momentos más plenos hasta hoy, ¿no? Yo creo que mis mejores años, en definitiva, están por venir. Estoy en ese renacer, en ese momento en el cual todo está fluyendo. ¿Oye, vendrá otro bebé? Me urge, me urge, me urge. ¿Estás dando la tarea duro? ¿Qué? Eso siempre, pero me urge, de verdad, te digo en serio, ya, tener otro bebé. ¿Otros bebés? O a ver qué, ¿no? ¿Qué manda Dios? Oye, todos están esperando un concierto de tal y aquí en México. ¿Qué pasa? Me urge, lo que quiero es hacer algo, hay medio un problemilla ahí porque hay una guerra de pasiones, ¿no? Mi pasión es que quiero hacerlo muy íntimo, muy bohemio, muy de bohemia, en un lugarcito de 400 gentes a lo mucho, así, muy de peña, donde la gente esté sentadita echándose su drink de hombro con hombro. La otra pasión es, no, te queremos traer, pero para que vengas al auditorio, que vengas a este lugar. Entonces estamos como que ajustándonos en nuestros caprichos. ¿Y tal vez ya te sientes que ya se te puede decir diva? Siempre me preguntas eso, huele sorprendido. Porque ya no, ahora ya. No sé, yo creo que eso es algo que la gente tiene que contestar, yo no sé, yo sé que mi único objetivo en esta vida es impulsar a la gente a que alcance sus sueños. ¿Y qué es lo que más extrañas de México? No, pues a mi familia. Todos los días me levanto pensando en mi madre, que la quiero abrazar, que la quiero ver, pensando en mis hermanas, que quiero estar con ellas, pensando en mis sobrinos, en sus hijos. Eso, eso, eso me duele, me duele todos los días de mi vida. Porque si yo me fui, no fue por querer o por buscarme un nuevo lugar, sino por amor. O sea, yo me enamoré de una persona y encontré ese ser, ese complemento, ¿no? Que da todo por mí y que yo doy todo por él. ¿Y qué les puedes decir a tu gente que te están viendo ahorita? Ah, pues que, que estoy sorprendida, te pillo, estoy sorprendida porque el disco que menos yo esperaba es de donde más sorpresas me han salido, donde más cosas así como mágicas han pasado, ¿no? Tal vez en mis otros discos siempre esperaba el primer lugar, estar en las listas de Billboard, el disco de oro, el disco de platino, tac, tac. Y con este yo simplemente quise cantar, quise quitarme todas esas imágenes que ya, ya me pesaban, ya las etiquetas de diva, como tú dices. Quise ser yo, tal cual, y creo que le gustó a la gente, y no solo a los que me han seguido, sino a los que se equivocaron, se equivocaron y nunca, siempre me juzgaron mal, ¿no? Me juzgaron un poco popera o plasticona. Pues me voy con este disco maravilloso y me voy, me encantó verte. Amigual, ¿qué tal estuvo ayer? Una cena maravillosa contigo. ¿Qué tal? No, gracias, Pespillo. Es que tú siempre, cada vez que yo vengo a México, o sea, yo sé que el que me va a recibir como eso, como fanfarrios y con cariño eres tú. Como la diva. De verdad. Te quiero. Mis amigos que me juntaste, yo también, yo fascinada. Tú tienes todo el footage, tienes todos los videos. En la cena de anoche tú y mi mamá se besaron en la boca. ¡Eso es real! ¡Yo quiero ver eso, por favor! ¿Qué dirá la final? ¡Quiero verlo! Lo tenemos grabado, ¿eh? Me urge verlo, ¿verdad? ¡Queremos verlo! Al ratito te lo enseño.